Estoy aplicando un programa que me envió el Museo Interactivo Mirador llamado MIM EDUCA. Yo trabajé en el mes de julio con una actividad de octavo básico llamada Osmosis, la membrana protectora, y los estudiantes lo tuvieron que realizar en sus casas. Ellos tuvieron que grabar un video explicando su experimento y enviármelo a mí para que yo lo pueda evaluar después. Yo me di cuenta que con todos estos experimentos que los chicos tuvieron que realizar, se motivaron mucho también a trabajar en sus casas y a cada profesor que postule le van a enviar material audiovisual y también actividades lúdicas para que nosotros podamos aplicar en nuestro establecimiento. Así que invito también a todos los profesores, a todos los docentes que pueden inscribirse en la página del MIM y trabajar también con sus estudiantes en estos experimentos en época de pandemia.